Mi responsabilidad en el club, ya he hablado sobre ella en anteriores ocasiones, ya sabéis a lo que realmente intervengo y en lo que no intervengo, no tengo mucha más intención de hablar de ello. Y lo que sí puedo hablarte es de que los jugadores que han venido son jugadores que quieren estar aquí, que son posiciones en las que, salvo la posición de que el club decide también dar salida a Rubén, a Sobrino, y suplirlo con otro delantero, pues se firman dos jugadores en dos posiciones que sí que es cierto que desde el verano entendíamos que eran prioridades para reforzar. Entonces, bueno, son jugadores que están aquí, que tienen ilusión y quieren realmente estar aquí, y por lo tanto yo les doy valor, trato de que en el momento que llegan, para mí los jugadores son mis jugadores y son los mejores del mundo, y si no lo son, pues tendré, si no lo fueran, pues tendrán que serlo, y tengo que hacer que sean, con mi trabajo y poco más. No sé, con respecto a lo demás, bueno, yo estoy informado de las cosas cuando el club lo estima oportuno, una cosa es participar más activamente en la elección de jugadores, que no lo he hecho, y otra es estar informado, y me han informado cuando lo han creído oportuno, nada más. Y en principio los tres están disponibles, es cierto que con tres entrenamientos, con el equipo, pero están disponibles. Es el turno del desmarque Valencia, Alex López, cuando quieras, Alex. Hola, buenas tardes. Le pediría, según el perfil de cada uno de los fichajes, un análisis un poco más extenso de lo que pueden ofrecer a esta plantilla, ¿en qué mejoran en cada una de las líneas a la plantilla que dice usted? Bueno, yo creo que, a ver, creo que primero los jugadores se tienen que asentar, tienen que aterrizar, estar recién aterrizados, y necesitan, yo creo que tiempo para darnos y ofrecernos su mejor nivel, pero desde luego, desde el primer día, son jugadores que están sanos, que están con cierto bagaje de minutos de competir, y que están para disposición inmediata, en diferentes posiciones, como digo, en alguna posición como Cutrone con más efectivos, con características diferentes, pero con posibilidad de ofrecer, como digo, otro tipo de delantero, de perfil diferente a lo que tenemos, y en cuestión de ferro, pues en la defensa, un defensa también diferente en cuanto a envergadura, en altura física, un poco también con experiencia en competiciones europeas, y bueno, y creo que también, pues, un efectivo más en una posición que actualmente, pues tenemos varios jugadores por diferentes motivos de baja, alguno como Hugo con una posible sanción pendiente, bueno, un efectivo más en esa posición, y Cristiano Oliva, pues, un centrocampista que creo que es donde más el equipo necesitaba un jugador de cierta experiencia, y a pesar de tener, creo que buenos jugadores, pero de un perfil algo diferente, y como digo, con algo más de experiencia, creo que son un poco las características y virtudes que pueden aportar, como digo, a un equipo que creo que también, para ser justos con ellos, pues necesitan tiempo. Es el turno de Nostre Sport, David Gandía, cuando quieras, David. Buenas tardes, Mister. Le quería preguntar sobre Kilesen, cómo está avanzando, parecía que estará disponible para Atlético, para Arteal Madrid, puede actualizar la situación de los porteros. Bueno, pues Kilesen, creo que ya esta semana, no sé si ha sido ayer, antes de ayer, no te puedo decir con seguridad, pero ya ha recibido el alta médica, y a partir de ahí, pues ahora necesitamos realmente que esté, que realmente tenga esa alta deportiva que le permita, a pesar de que ya lleva tiempo entrenando, y entrenando con el equipo, y completando muchos entrenamientos, pues ahora lo que necesita es tener esa seguridad en acciones como la que se lesionó, y tener esa seguridad, y yo creo que puede ser en breve, no sé decirte si en una semana, en dos, no lo sé, pero bueno, en breve. Es el turno de Blanquinegres, Pablo Márquez, cuando quieras, Pablo. Buenas tardes, Mister. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle por el estado de Cristiano Pichini, y cuándo podría estar disponible con el grupo. Gracias. Pues no lo sé. A ver, está bien en cuanto que entrena con el equipo, partes de entrenamiento, está haciendo los comienzos de entrenamiento con el equipo, luego hace un trabajo aparte del grupo, porque creemos que realmente para competir y hacerlo a su mejor nivel, necesita un trabajo independiente de lo que hace el equipo. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo? Pues dependerá un poco de cómo evolucione. Ya lo dije la otra vez, que creo que Cristiano es un muy buen profesional, que ha trabajado mucho, que gracias a ese trabajo que ha hecho, se encuentra en la situación que tiene actualmente y que le permite, y que le va a permitir con este trabajo, creo yo, pues estar otra vez disponible a su mejor nivel, no sé en cuánto tiempo, pero queremos que esté no solo para poder competir un rato, sino realmente para competir este año, la temporada que viene, y durante toda su carrera profesional también, a su mejor nivel. Por lo tanto, creo que el trabajo que toca hacer ahora es el que está haciendo, y vamos a ver, se ha hablado con él, se le ha explicado, y creo que está por la labor de querer recuperar ese nivel, y nosotros tratamos de ayudarlo y de hacerlo cuanto antes posible. Es el turno de Diario Marca, con Diego Picó. Diego, cuando quieras. Pasamos ahora, mientras, a las provincias, a Juan Carlos Villena, cuando quieras, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, partió contra el Atlético de Bilbao en San Mamés, es obvio que los focos también apuntan a Marcelino, usted sabe cómo funcionan las premias en este estilo de partidos. Quería preguntarle, porque me imagino que los entrenadores que sufren en sus carnes, bueno, pues los bailiones del mundo del fútbol, que siempre son el foco cuando las cosas van mal o los cambios, a usted, lo que ocurrió con Marcelino, le pidió fuera de Valencia, le pidió fuera de los terrenos de juego, pero me imagino que como entonador, bueno, siempre está al tanto de las cosas que ocurren en el mundo del fútbol, y les pasa a todos ustedes. ¿Cómo hubieron ustedes de fuera esa situación? ¿Le pareció extraño lo que ocurrió con Marcelino, viniendo de una Copa del Rey, de un título, de una situación de Champions, y yo sí que de repente, por los motivos X, que evidentemente usted no sabría internamente, obvio, ese proyecto se va, ¿cómo hubieron esa situación? ¿Le pareció extraño? Una vez que está dentro de Valencia, ¿ha intentado, bueno, pues informarse, saber qué ocurrió? ¿Cómo lo hubieron todo aquello? No sé, me has empezado diciendo que me ibas a preguntar del partido, pero al final del partido poco. No sé. Si consideran que la presencia de Marcelino... Bueno, a ver, yo al río, a ver, jugamos contra el Atleti, como bien dices, y su entrenador, que fue, pues eso, ha tenido un pasado reciente y exitoso en el club, pues al cual considero un gran entrenador, pues bueno, poco más te puedo decir a él, a su cuerpo técnico, que se le valora, se le valora mucho, y que poco más puedo decirte de la situación que él tuvo, o hacer una valoración sobre ello, porque no soy parte implicada, y creo que desde la distancia siempre hay que ser prudente, pero poco más te puedo hablar de eso, de lo que creo que es para nosotros el partido de mañana frente a un equipo que realmente está en un gran momento, y que fruto de ello, pues ha conseguido el título de la Supercopa, está clasificado en semifinales en la Copa del Rey, consiguiendo buenos resultados frente a grandes equipos, y que va a ser un partido muy exigente, pero no solo por el buen hacer de su entrenador y cuerpo técnico, que también, sino por el nivel de sus jugadores y de la entidad del club. Volvemos a Diario Marca, Diego Picó, cuando quieras, Diego. Hola, buenas. Hola. Disculpa, Javi, porque no he escuchado bien la rueda de prensa, he tenido un problema técnico. No sé si has contestado, pero me gustaría saber un poco cuál es tu sensación con la plantilla que se te ha quedado de aquí a final de temporada, ¿vale? Y si esos jugadores están ya para competir en breve. Hemos visto que entrenan bien, o por lo que hemos podido ver, o por lo que nos ha podido transmitir, pero si están ya para competir, y si en estos 17 partidos tienen margen para empezar ya a darle dinero. Sí, bueno, sí, algo he comentado sobre ello, pero bueno, te digo que creo que, a ver, son jugadores que están disponibles, que han venido en buenas condiciones. Creo que es una de las virtudes que tienen estos tres jugadores, que es que están realmente para ayudar desde ya, y que van a estar disponibles para el siguiente partido. En cuanto a la plantilla, pues bueno, como también he dicho antes, son mis jugadores, desde el momento que llegan. Creo que, como digo, tienen sus virtudes, que para ser justos con ellos, habrá que verles trabajar y con el tiempo que necesita todo el mundo para asentarse en un sitio nuevo y que vea una gran disposición por su parte y que el nivel de los jugadores o el nivel de la plantilla, pues bueno, ahora ya no hay margen para cambiar nada ni oportunidad para ello. entonces ahora ya toca centrarse en valorar y mucho a mis jugadores, a la plantilla que tengo y tratar de, con mi trabajo, ayudarles a mejorar su nivel y a competir de la mejor manera posible. Ya es nuestro trabajo y asumimos esa responsabilidad. Es el turno de Apunt Media, Chimo Tamarit, cuando quieras, Chimo. Hola Javi, buenas. Hola. Hablabas del Atleti como equipo un poco de moda actualmente, pero la realidad es que la distancia entre los dos equipos es mínima y de alguna forma podrías, con una victoria en San Mamed, el equipo podría acabar por delante del equipo de moda en esta jornada. También en esta plantilla sigue habiendo bastantes jugadores campeones de Copa. ¿Has visto una sensación en los jugadores de que este es un partido, los ves especialmente motivados para enfrentarse a esta Atleti de Martelino? Trato, trato de que así sea, realmente créeme cuando trato de que mis jugadores sientan la importancia de este partido, porque realmente lo es, venimos de una victoria y ese pozo, después de ese partido, queda. Y yo creo que hay que aprovecharlo para esa confianza, para ese optimismo que nos dio este último resultado, pues aprovecharlo y realmente jugar el siguiente partido con esa necesidad de que realmente existe en la tabla. Como dices tú, las diferencias son mínimas. Ganas un partido, dos partidos y equipos que están un poco más desahogados, pues realmente se ven metidos en unas posiciones más cercanas al descenso. Por lo tanto, es momento para intentar aprovecharlo y para intentar realmente, pues eso, vaciarnos, dar lo máximo y competir frente a un equipo que como dices, no sé si es el equipo de moda o como calificarlo, pero sí que es un equipo que está haciendo las cosas bien, que está compitiendo muy bien y que está consiguiendo muy buenos resultados y que no va a ser sencillo, pero nosotros, como digo, el equipo está, creo que muy concienciado y de aquí al partido ya me encargaré yo de que todavía lo esté más. Vamos acabando. Diario, As, Conrado, Valle, cuando quieras, Conrado. Sí, ahora buenas tardes. Buenas tardes. Tengo la plantilla con los nuevos jugadores, con los refuerzos, pero considera, si tiene ahora la plantilla que lo hubiese intentado tener en octubre. Bueno, tengo la plantilla que tengo y de la que, como he dicho antes, tengo que sacar lo máximo y ese es mi trabajo y tengo que, mis jugadores, para mí, son los mejores, ya lo he dicho antes, y son los mejores y voy a intentar ayudarles en lo que pueda para competir como equipo, para conseguir buenos resultados y demostrar de aquí al final que realmente hacemos una gran segunda parte de la temporada. No tiene sentido mirar atrás, para mí, no tiene sentido mirar otras cosas que no sea el próximo partido y tratar de volcarnos y poner todas nuestras energías en eso. Contento con el trabajo de todos mis jugadores y en este caso con algunas opciones más debido a las incorporaciones que tenemos. Acabamos con Plaza Deportiva con Salva Folgado. Cuando quieras, Salva. ¿Qué tal, Emperador? Hola, muy buenas. Me gustaría saber si fundamentalmente, hablando de los nuevos, pero fundamentalmente con la llegada de Cristiano Oliva, usted maneja opciones tácticas diferentes con la presencia de un medio centro, digamos, defensivo, que era una figura que no tenía en el equipo y sobre la que creo que usted ya había insistido, le permite cambiar incluso el sistema al 4-1-4-1, al 4-2-3-1 con un medio centro defensivo, al 4-3-3, ¿le da una riqueza táctica a este futbolista que antes no tenía? Pues dependerá de, como con todos los jugadores, dependerá de su nivel y dependerá un poco del nivel que todos los jugadores dan para realmente cuando les veo bien, pues trato de sacar lo mejor de todos ellos y no creo que sea tan importante el decir jugamos con un 4-1-4-1, un 4-2-3-1, sino que se trata de realmente encontrar el equilibrio dentro de poner a jugadores que realmente estén en buen momento y que encontremos, yo, desde mi trabajo, ese equilibrio ofensivo y defensivo para competir bien. Si Cristian realmente está bien y se le ve bien, pues le sacaremos rendimiento jugando con doble, jugando con un pivote solo, jugando de la manera que sea. Lo importante, desde mi punto de vista, no es tan importante eso, sino, como digo, el realmente estar bien y que los jugadores nos aporten su mejor versión. Desde luego que yo, cuando enfrentamos a diferentes equipos y diferentes sistemas, lógicamente, tratamos de elegir el dibujo inicial que creemos que nos favorece más o que nos va a ser más ventajoso. Pero bueno, ya digo, lo considero un poco secundario a realmente lo que es importante que son los jugadores y el nivel en el que se encuentran.